Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita Ya no estoy contigo, tú haces un golpe No sé, no sé, pa' lo mío sé Estoy oyendo con todos los ventos Que yo no contigo, y yo no quiero más, más, más ¡Nike! Ay, si pudiera yo aguantar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice, ma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!